hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa para rehabilitar en el corazón mismo de vilasar de mar ubicada en la calle san juan que es una de las calles con más encanto de esta población muy cerquita del mar y al ladito de la iglesia y del ayuntamiento tenemos esta casa para convertirla en el hogar de tus sueños es una casa del 1800 que durante muchos años ha tenido ubicado un negocio de pastelería una pastelería y que bueno que ahora se vende para para convertirse si queréis en vivienda o vivienda y negocio como podéis ver esta es la planta baja conserva unos solos hidráulicos en bastante buen estado y actualmente pues se divide en dos salas la parte de de cocina y aquí al final pues lo que era el baño baño ducha que bueno todo eso evidentemente como se tendría que rehabilitar pues ya os explicaría las posibilidades del proyecto un poquito más adelante se cambiaría un poquito todo toda la distribución si se quiere bueno entonces aquí detrás tenemos una de las joyas de esta casa que es su patio porque porque en el centro del pueblo en una de las calles más bonitas y más emblemáticas de la de la población el carrer san joan detrás tenemos este magnífico patio con una tranquilidad un silencio una luz y un sol increíbles es un patio maravilloso conserva también lo que era el antiguo safari que evidentemente se podría rehabilitar y conservar y aquí una construcción al final anexa que bueno que puede ser un estudio lo que queráis aquí vemos tiene dos espacios actualmente el que acabamos de ver y este otro pues de vuelta ya desde el jardín vamos a continuar viendo la casa y vamos a subir a la primera planta bueno aquí tenemos las escaleras y llegamos a la primera planta actualmente en esta primera planta hay dos grandes habitaciones exteriores con techos super altos esta queda a la parte de atrás a la parte de jardín tranquilidad absoluta desde aquí os voy a enseñar la casa dispone de un altillo muy grande que existe la posibilidad de levantar una tercera planta aprovechando la altura actual ya os podemos explicar si os interesa el proyecto un poquito las posibilidades la segunda gran habitación exterior que sería esta con los techos de madera también vistos esta estructura que se ve por debajo de las vigas grandes era para aguantar el falso techo se sacó el falso techo para poder ver el estado de las vigas que están bien y desde aquí una ventana queda a la calle San Juan y con unas vistas maravillosas de la iglesia y el campanario y del resto de zona bueno aparte de las habitaciones dos principales que hemos visto tenemos estos otros espacios este de aquí que acabamos de ver y este otro que también son unas habitaciones interiores que en este caso en la rehabilitación se podrían destinar para convertirlas en vestidores y baños al respecto disponemos de varios proyectos de rehabilitación y también os podemos facilitar el contacto de arquitectos y constructores para que puedan convertir la casa en la casa que deseáis bueno espero que os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de Mares Mellar está a vuestra disposición para ayudaros a hacer realidad vuestros sueños y si queréis vivir en una casa de pueblo en el centro de Vilasá y rehabilitarla a vuestro gusto quizá esta pueda ser vuestra casa nos vemos gracias